Miren adoctrinaditos, esta es la forma en que se comportó la bancada de la organización delictiva de la secta después de que una diputada, Selene Ávila, dijera en tribuna, bueno no, de hecho lo hizo desde su curul, tomó la palabra y les dijo traidores a todos los de su propia bancada, porque en el presupuesto de egresos de la federación no contemplaron un solo peso para el estado de Guerrero, y si, es una traición, lo que pasa es que los atolizados, pese a ser traidores, saber que son traidores, pues se ponen muy agresivos cuando alguien se los dice en su cara, y después de haberlo hecho, llegaron con ella a hacer esto, fíjense lo que dice Político, ahorita les dejo tanto el video de la diputada llamándole traidores a los diputados, así, llamándoles traidores a los diputados de la secta, como este video, donde pues ellos corrieron a agredirla, morenistas agreden a Inés Parra, que salió a defender a Selene Ávila, luego de que la diputada de Morena, Selene Ávila, llamó traidores a sus compañeros de bancada, y les recriminó la falta de apoyo a Guerrero, los legisladores de la transformación de Cuarta, la expulsaron de la bancada, por lo que Inés Parra intentó defenderla y fue jaloneada en varias ocasiones, esto es lo que hicieron, ahora se los dejo, estos son sus diputados, estos son sus diputados, disfruten a sus diputados, traidores, pero que cuando les dices traidores, además de mostrar que sí, que efectivamente son traidores, se comportan como simios, eso es lo que son unos simios. ¿Con qué objeto, diputado? Alusiones personales de la diputada Castel. Adelante. Que expresó que me doblaron, dice que nos doblaron a los marcelistas, a quienes integramos el Camino de México, porque no transitaron nuestras propuestas. Primero, en ley de ingresos, pasaron unas, una de retención de ahorradores, de retención en contra de los ahorradores. Esta vez teníamos varias para apoyar a Guerrero, pero ¿saben quiénes nos impidieron que transitaran? Dentro de nuestra propia bancada de Morena. Que Guerrero se entere que desde el poder legislativo, Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos, que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social es una simulación. Y si me cuesta el cargo, se los entrego, pero la dignidad jamás. Vamos a luchar por Guerrero desde donde sea. Los traidores a la patria están dentro de Morena. Fueron los que impidieron que hoy subieran nuestras reservas para que los llegaran recursos. Estos traidores, vividores, abdicaron a su razón de ser. Déjenme sin cargo, pero no sin dignidad. Ahí están los que impidieron que llegara el dinero, los que abdicaron a su facultad constitucional desde este poder. Son una vergüenza de bancada. Me avergüenzo de ellas y de ellos. Es cuanto... Gracias, diputada Selene Ávila. Mustafa Sussitzlán, ¿Qué le ہواillero? ¿Cantiste? ¡No se me luchtло! ¡Es no que me golpes! ¡Ah, no! ¡Ya hay! ¡Nada, no! ¡Aaia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, la, no! Gracias por ver el video.